Linda Atrás de él, veo que tenía Se descuidado y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, ¿qué vamos a hacer? Papi, estate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Rosa y tú tengo el pelo y los panties Abaí tú también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que eres cual la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta es más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué En tu culo chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Hasta dejé el pedo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate Eh, 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 ¿qué vamos a hacer? Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía El te gano es una chulería De ese, de ese, de ese, de ese, uh Papi, papi ¡Suscríbete!